Nicola Volanta Nicola Volanta Nicacolo pa' que te invota Haciendo una vaina, huevo, huevo Madre, llame Yo quiero una fea que se limpia jota Que se vea en la cama y le dé la gota Yo quiero una fea que se limpia jota Que se vea en la cama y le dé la gota Yo quiero una joya que en el día no se rea Que los machos que llegan a su vez Y me dio una sotea Que yo le diga que linda Y ella me lo crea Pero él me está diciendo que me golpea Y ella se me la fija con detalle Que no quito nadie, que lo único es la yo Para que ella pueda llegar lequita cuando ella me sale Por mi tiempo ya del vicio, que seas loca Que no tenga pelo cotizo, que se limpia bota Que se ve en la cama, y le de la huella Yo quiero una fea, que se limpia bota Que se ve en la cama, y le de la gota Yo quiero una fea, que se limpia bota Que se ve en la cama, y le de la gota Yo quiero una fea, que pique, que pique Cuando estén muy guapo, ella me ama para el chiste Y abro, y me volando, a mi hermano, a mi cine Porque ella no es conjunto, yo no me lo hago así Y si somos fea, mire mami, la disfruto una fea Que espuma y se maneja, cuando yo tenga problema Ella se mete en la pelea, que se vaya a la topar Sea con quien sea, una fea Que no se sojoque cuando ella abre la boca De más duro que una doce Yo quiero una fea, que se limpia bota Que se ve en la cama, y le de la gota Yo quiero una fea, yo quiero una fea Que se limpia bota, que se ve en la cama, y le de la gota Yo quiero una fea, que se limpia bota Que se ve en la cama, y le de la gota Yo quiero una fea, que se limpia bota Que se ve en la cama, y le de la gota Que la fea, que el diablo se empate cuando lo vea Para que nadie me la toque, nadie me la vea Que cuando ella anda en la calle, ella crea que está dante Que los vecinos digan, mira la de un botar Que una fea de verdad, que no se contiene nada Que no siempre a la impranchar, y lavar, y cocinar Que sea una desacratada, que me llene de besos Con mi bebé llanto, que no me meta preso Yo quiero una fea, que se limpia bota Que se ve en la cama, y le de la gota Yo quiero una fea, yo quiero una fea Que se limpia bota Que se ve en la cama, y le de la gota Y le de la gota Yo quiero una fea, que se limpia bota Que se ve en la cama, y le de la gota Yo quiero una fea, que se limpia bota Que se ve en la cama, y le de la gota Oye, carajo, eso es lo que no es horrible Así no es que la fea de combustible Disgustible Digo la blanda, diga el coro A la gritona, se llenó con chimbala con un cielo ¡Gracias!